¿Qué es la Misión Europea de Ciudades? Dentro de la Misión Europea de Ciudades, que tiene 112 ciudades, Valencia lo que está haciendo es ejerciendo un rol de liderazgo, porque está siendo capaz de llevar a la práctica lo que pretende la misión, que es conseguir transformar la ciudad para ser una ciudad más saludable, más sostenible, mejor para la ciudadanía, y para conseguir eso, el ayuntamiento solo no puede hacerlo, y entonces Valencia está llevando a la práctica lo que se llama liderazgo distribuido, que es que la ciudad lidera y tira del resto de los actores, pero todos los actores se comprometen a transformarse, y por ejemplo, la Universidad Politécnica de Valencia se ha comprometido a que su campus sea cero emisiones en 2030, hay empresas que se han comprometido a que su actividad sea cero emisiones en 2030, y a través de la iniciativa de los embajadores de la misión y de la Alianza por la Misión, está consiguiendo que todos los actores de la ciudad remenen la misma dirección y sean capaces de transformar la ciudad así.